A través de todo lo que enseñó, fue llevando a descubrir lo que es vivir, la alegría de vivir, la alegría de hacer el bien. También nos siempre descubrimos, nos siempre vivimos, nos siempre enseñamos la alegría de hacer el bien. Y él lo hizo, me decían que este año cumple 30 años, emprendimientos que en parte desembocaron en esto. Y eso es lo que hoy nos convoca. ¿Y por qué señalaba eso? Porque el tronco de su vida se truncó, pero esa vida truncada, miren los brotes que ha tenido. Los brotes que habrán de prolongar, no esta obra. Yo siempre digo que aquello que valoramos, en aquellos que nos precedieron, hoy nos toca a nosotros vivir eso. Lo que nosotros hemos recibido y nos alegra y llena de vida nuestras vidas, nosotros tenemos que hacerlo, en cada circunstancia en la que estamos. Esos brotes, queridos hermanos, son todos ustedes. De una manera o de otra, su vida ha ido llegando a sus vidas. Pero hay algo que quiero recalcar, y es que ese árbol sacó vida de su raíz. Que esos brotes, hoy, Dios quiera que sigan alimentándose de esa raíz. ¿Y cuál es la raíz? Recién se lo comentaba a alguien. La vida necesita alimentarse, necesita curarse, necesitamos aprender a vivir. Y yo siempre comparo todas esas necesidades con la savia de la planta. Y también comparo nuestra relación con Dios con la raíz de la planta. Lo que provee de vida, lo que cura la vida, lo que nos hace crecer en vida, es cuando esa savia que Dios nos ofrece llega a los rincones, a los últimos rincones de nuestra vida. El profesor Elso se nutrió, se nutrió, se nutrió, silenciosamente, pero efectivamente. Nosotros vemos la planta, pero esa savia silenciosa es la que posibilita esa planta. Dios nos conceda a todos, no hacer del profesor Elso un recuerdo. O si quieren hacerlo en el correcto sentido de la palabra, recordar, volver a hacer pasar por nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa vida que recibimos de Él tiene que hacer seis o carne. Nadie es pasado. Se hace presente en muchas realidades de nuestra vida. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que multiplicar para nuestro tiempo. Miren, hay alguien que no ansie crecer en justicia, en verdad, en alegría, en esperanza, en comunión. Tantas notas que hoy reclamamos desde lo más hondo de nuestra vida. Jesús nos sigue ofreciendo como esa savia que hace posible esa vida a pesar de las dificultades. Fijémonos, por ahí esa planta nos lo recuerda. Un árbol caído puede convertirse en leña y sin embargo, como ha fructificado. Dios nos concede a tenerlo muy presente en el diario vivir. Descubriendo, como nunca, la alegría de ese poner nuestras vidas al servicio de la vida. No sólo de nuestros hijos, sino de esa sociedad que formamos y que está llamada a ser una familia. En la Eucaristía, en la misa, en este momento vamos a ofrecerle a Dios el pan, el vino, el agua. Pan, vino, el agua que representa nuestra vida. Dios es el que quiere hacerse presente en nuestras vidas. Para llenarlas de vida como la savia llena de vida la planta. Dios es el que quiere hacerse presente en nuestras vidas.